bienvenidos a un nuevo no capítulo de nauto aventuras más que capítulos amigas amigos míos es un vídeo blog pero un vídeo blog yo diría que con una de las informaciones más pero más solicitadas por todos y todas ustedes y también información muy pero muy valiosa señoras y señores porque se los digo porque el día de hoy me encuentro aquí al ladito con sebastián cáceres quién es sebastián cáceres yo estoy seguro que nadie de ustedes lo conoce pero si conocen las marcas que este empresario fabricante y distribuidor entre otras cosas más trae a chile amigas amigos míos estoy aquí con 12 bastian como están chicos aquí estamos juntos con auto estamos en el último día ya antes de partir a santiago así que un agrado habernos encontrado con auto una vez más una vez más anteriormente esto no habíamos encontrado en iquique pescando ahora nos encontramos en las tierras ya de claro así es que estuvimos ahí compartiendo estos días con el seba y yo le dije se aban quiero por favor que comentes a todos los pescadores que ven este canal o más que más que comente responder a las dudas más frecuentes que tienen los pescadores respecto a las empresas de pesca y las marcas le vamos a preguntar al seba qué es lo que busca un empresario como él en un pro staff en un influencer de pesca en un creador de contenido para que la empresa con muchas marcas asociadas que ya las vamos a comentar de seguro más de algunos de ustedes tiene alguna cosilla de alguna de esas marcas en sus cajitas de pesca vamos a preguntarle todas esas cosillas que qué es lo que buscan qué es lo que buscan los empresarios como qué es lo que necesita un personaje un pescador para ser auspiciado por una marca antes que nada se va me gustaría preguntarte cuáles son todas las marcas que están asociadas a tu empresa bueno tenemos marcas tenemos batfish no es cierto que es marca propia tenemos sacana que es una marca que se viene incorporando el año pasado traemos mejor marca de 100% japonesa bkk decoy traemos varias que es una de las líneas si no es por ser la más importante del mundo es una de las más importantes y más influyentes en el mercado japonés traemos online traemos prox traemos unitica que es una marca especialista en la pesca de huele ya hicimos unas par de importaciones y ahora venimos muy fuerte con esa marca porque es una marca que en el mercado japonés es una marca de un precio costo más bajo pero es un mercado especialista en pesca en pesca ligera claro y no sé si se me queda una en el tintero pero se deben quedar un par de llamada apia bkk bkk lo dijimos bkk chesta que es una marca japonesa que es una marca que ahora están trayendo vinilito estamos trayendo vinilito obtienen entre otras cosas más vinilitos como para pegar la ligera eso es lo que trajimos ahora rápido como para atacar el mercado de ultra ligera pero trajimos también unas cañas de alta gama y ahora venimos con todo el portafolio completo de la marca así que se vienen cosas extremadamente entretenidas y lo más importante que son cosas que están al alcance de no de prácticamente el bolsillo de cualquier chileno porque también es muy importante preocuparnos de él del chileno porque claro no sacamos nada contra el producto de lo que sea accesible para que sea es justamente de que sea accesible pero siempre considerando que es una calidad buena a nosotros nos hemos enfocado en traer una calidad aceptable y ir mejorando nuestros productos cada vez más con el pasar del tiempo porque como somos pescadores nos gusta que ustedes pesquen con los mejores productos a un costo menor esa es la verdad es el espíritu de la empresa traer buenos productos ya buenos precios claro tú me comentabas que estás trayendo harta marca japonesa en algún momento yo a los chicos de los que siguen el canal les he hablado de los productos japoneses porque japón y porque no otro país no sé porque no alemania porque no eeuu porque te enfocas tú en traer productos directamente desde japón buena pregunta no sé cómo responderla porque nos enfocamos en el mercado japonés porque el mercado japonés tiene una costa muy similar a nuestra costa y tiene especies muy parecidas a las de nosotros la pesca es muy similar pero muy similar se ocupan las mismas cañas se ocupan los mismos equipos y por lo tanto la filosofía del japonés a diferencia de la filosofía del alemán a diferencia de la filosofía del gringo no es cierto del americano y de otros países la pesca para ellos es una de las cosas más importantes que hay y lo más importante que es sentir ese momento tan preciado que todos buscamos que es el pique a diferencia del mercado gringo les voy a explicar un poco qué pasa con el mercado gringo el mercado gringo su foco está en la pesca de salmones de truches no es cierto obviamente trolling los gringos mucho trolling entonces esa pesca en lo particular a mí no es de mi agrado ya sirve mucho para estas zonas que estamos sirve mucho para los salmones y para otro tipo de especies pero pero la verdad es que yo busco sentir ese pique pasar horas caminando día tras día no pescar nada hasta que llega ese momento pero claro un glorioso que sientes el pique y ya se pagan todas las semanas que no pescaste nada me llama la atención el mercado japonés me llama la atención lo profesional que son con los productos lo la pasión que le ponen a cada producto y cada producto es específico para alguna pesca o se puede usar para para cierto tipo de escenarios por eso que tienen distintas cañas distintos carbonos distintas acciones en fin claro es un paraíso es un paraíso de la pesca que busca un empresario en que se fija un empresario para decir mira ese pescador yo quiero enviarle cosas porque eso es lo que lo que busca todo pescador o sea todo pescador que esté interesado en ello obviamente buscan como que le envíen cosas eso es como el gran que que te regalen señuelos que te regalen cañas que te regalen carretes o todos los accesorios entonces bueno mucho no digo todos digo muchos les gustaría llegar a eso entonces en qué te fijas tú se va para decir este sujeto me tinca vamos a enviarle cosas para testeo bueno yo hemos tenido hartos problemas digamos con este tema porque un tema bastante yo te diría que estas primeras que me preguntan algo así pero ya vamos a dejar el culito que busco yo yo puedo hablar por mi empresa por las cosas que nosotros hacemos blue fishing blue fishing no sé qué opinan los otros empresarios ya que opinión muy personal tuya claro pero esta es una opinión personal que busco yo y que busco que he buscado con el tiempo que la persona más que ser tan profesional de ocupar un carrete tope de gama no cierto una caña ultra hiper mega cara es la esencia de ese pescador que él sea natural que sean personas libres que lo pasen pero increíble con la pesca porque no todos somos profesionales no todos podemos estar tan pendiente a lo mejor de adquirir conocimientos para pescar con una caña un poco más elevada no siempre la pesca no se trata de quien tiene quien tiene el mejor equipo quien tiene el mejor carrete que tiene el mejor señuelo la mejor línea no la pesca se trata chicos por lo menos como lo veo yo es de auto vamos a dejar vamos a pescar compartimos unos sándwiches vamos a tomar desayuno nos reímos nos caímos le pico no le pico no es cierto ese es el contexto general claro entonces qué veo yo en una influencia en una influencia cuando una persona llega a ser influencia cuando él cuando el espíritu de esa persona cuando su su esencia es natural no trata de representar ni más ni menos sino que lo pasa bien por ejemplo yo vine hace dos años acá atrás a puertomont y vi un chico que se llama un auto un auto yo puedo decir que era una persona que a el mejor equipo no pescaba con el mejor carrete no ocupaba la mejor línea no tenía el conocimiento al cien por ciento de una pesca digamos profesional para para ese tipo de escenario pero yo nunca me fijé en eso claro nunca se va ese es un punto muy pero muy importante porque muchos me lo preguntan loco para ser influencer o llegar a ser pro staff no hay que ser profesional no no o sea hay hay que ser profesional obviamente con lo que tú haces pero un pescador cien por ciento profesional que se sepa todas las pescas que se sepa no no los empresarios buscan algo más allá que eso ser auténtico la persona cuando es auténtica cuando es una persona que que uno ve el vídeo y lo pasa bien sin importarte con qué tan porque a ver somos pecadores nos vamos a fijar con qué pesco si y somos kiko y somos copiones todo en su momento lo somos claro pero ese no es el como la esencia de esto claro nosotros nos pegamos en este canal porque el compadre de entretenido porque nos entrega una información didáctica porque la pasamos bien porque nos involucramos con su aventura entonces chicos nos sacan a ver no es relevante como dije anteriormente yo creo que yo sé de pesca porque yo veo a los mejores youtubers del mundo y todo eso a mí no me interesa a mí en lo personal no me interesa a mí me interesa la esencia de la persona y la esencia de la persona cuando está pescando cuando es libre eso es lo más importante lo más importante porque cuando uno es uno no es cierto cuando uno tiene su propia personalidad no le copia el resto eso es lo que vale porque las personas auténticas son difíciles de encontrar claro se va otra otra pregunta que me hacen mucho me han preguntado así directamente y muchas personas cuántos seguidores hay que tener para poder para que de repente un empresario de la pesca como tú se fije en ellos yo creo que sí es importante que obviamente sea una persona a la que es la que la la siguiente o no claro que tiene al respecto a ver hay dos cosas hay una es ver como las futuras promesas claro ya es como en el fútbol es como en el fútbol es como en el fútbol claro claro tienen mil seguidores pero este caberito va para los está haciendo bien va para los 10.000 no sé por qué no podría no tener 10.000 20.000 30.000 claro ya eso es una cosa y lo otro claro tiene que tener seguidores seguidores pero que no sean comprado porque visto por ahí ojo claro ojo bueno esta información debería costar dinero que tienen que ver de un momento otro mágicamente de 5.000 seguidores pasan a 20.000 o en instagram pero la verdad es que esos 15.000 son de afganistán claro entonces no nos interesa a nosotros eso miren amigas amigos míos aquí el seo está tirando una información muy pero muy relevante importante que era la información que yo le quería le quería pedir se fija lo acaba de decir en que si los seguidores que tú tienen son reales o no claro y eso se ve en los comentarios se ven la repercusión que tienen las personas con respecto a sus seguidores entonces súper fácil identificarlo súper fácil se va a otra pregunta el pescador que quiere ser próstata tiene que llegar a la empresa o la empresa en la que se fija en por ejemplo me imagino yo yo estoy seguro o sea me imagino estoy seguro que si alguien te dices mira este míster aunque quiero ser próstata quiero ser próstata evidentemente uno no lo toma en cuenta no lo toma en cuenta porque en el fondo cuál es la esencia que uno busca yo les voy a repetir de nuevo lo mismo claro la esencia es pasarla bien claro si tú lo estás pasando bien no necesitas pertenecer a ningún equipo en un grupo no necesitas validarte por nadie no necesitas validarte por las marcas que nosotros trabajamos al contrario eso tiene que ser un apoyo que te sirva para 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 no gastar plata en tus productos no es cierto para que tu canal siga funcionando para que no en vez de gastarte la plata en líneas cañas carretes señuelos te la gastas en benzina en sandwich en pasarla bien entonces yo creo que el peor error de las personas que quieren quieren ser como auspiciadas sí es tocar la puerta del auspiciador y decir oye me puedes auspiciar por favor claro lo peor que pueden hacerlo peor porque ella no está mostrando tu esencia ahí está mostrando que tú quieres validarte como pescador y después decir a mí me auspician es como tratar de forzar algo es que justamente y cuando uno fuerza empieza a forzar las cosas las cosas obviamente salen mal claro o sea que o sea igual obviamente yo estoy seguro que también puede ayudar no que te digan directamente pero de repente o sea como lo hacía yo de repente etiquetándote en cositas cosas sutiles es como que te lo digo porque yo lo hacía yo yo lo hacía como que son cosas que se dejan muy sutilmente y uno uno está pendiente de esto a ver que digo yo estoy pendiente de todo lo que pasa en chile entonces tarde o temprano uno se entera de todo y ve esa semillita que puso esa cosita que bonita foto claro que me gustaría tenerla en mi catálogo yo estoy seguro que tú dices a ver vamos a meternos a este instagram o si mira en que te fijas tú por ejemplo cuando te metes al instagram de no sé de alguien que te etiquetó y bueno qué bonita foto me gustaría tenerla en mi catálogo en que te fijas tú dentro de ese al hueso al hueso al hueso al hueso que te fijas son hartas cosas una que la foto obviamente sean de calidad y bonita calidad bonitas que no hayan peces muertos obviamente por sangre sangre si podría haber porque si somos pecadores pecado y tú pecas un claro un pez que es tu champion pero se ve feo en la mayoría de los catálogos de pesca por ejemplo casi no aparecen pescados así como todo ensangrentado en las manos no se puede obviamente que yo lo voy a entender si es tu instagram personal y que es tu champion y todo y no se puede maquillar es evidente pues eso es lo que pasa pero pero más allá de eso es que el instagram sea armonioso que tus publicaciones tengan un alcance real claro porque se va interrumpiéndote un poquitito eso también es importante porque hay algunos que de repente tienen mucho material y todo pero no tienen seguidores justamente entonces claro un empresario obviamente busca que la persona a la que va a oficiar tenga cierto poder de influencia también por verdad esto es un negocio de un negocio claro esto es un negocio tanto para el youtubers que ya se dedica como un auto como para nosotros esto es un negocio puede ser que sea nuestra pasión no cierto pero nosotros trabajamos con nuestra pasión entonces para que esto sea negocio los seguidores tienen que ser reales claro que por eso es lo que yo les digo como consejo sean ustedes si no te sacan nada de copiarle al resto claro tienen que ser ustedes cuando uno es es auténtico cuando uno tiene tallas que son siempre en la familia uno el hermanito ese oye que salió bueno valdeseo que eso es lo que a uno lo mate la risa vean los youtubers de afuera que pescan con catalina sí pero tienen trescientos mil seguidores influencer claro y esos son realmente personas que influyen en el ambiente se va otra otra pregunta igual importante respecto al tema crees tú y aquí estamos yéndonos al hueso al borde de los de los funables pero no yo quiero ponerlo porque siento que bueno es algo muy importante que yo me he dado cuenta y este vídeo amigas y amigos míos independiente de todo lo que digamos es con el único objetivo de tratar de aportar de tratar de ayudar a esos amigos que quieren quieren ser de repente prostas de una tienda o de una empresa como la del ceba de marcas y eso es importante la imagen de ese pescador que proyecta el cómo está vestido y todo eso que crees tú mira yo te complique si a ver pero no la verdad que no me complicaste porque yo encuentro que las apariencias de repente a veces no son apariencias engañan ya o sea que puede haber un pescador muy bien vestido pero que su contenido no es bueno entonces yo no me fijo y la prefiero a alguien que sea auténtico o sea si sale a pescar con bota si sale a pescar sin wader si sale a pescar con sin chaquetas de vadeos y ocupa un claro claro es que a lo que me refiero se va no es andar tapizados en marcas me refiero más que nada a alguien porque mira si yo creo que todos en algún momento nos hemos metido a las fotos de las marcas de las empresas y la mayoría de los pescadores están impecables así como que están bien con el gorrito bien con la bonita claro claro entonces yo creo que un tips importante si tú subes contenido es proyectar una imagen que para una empresa podría ser atractiva como piensa piensa si tú quieres hacer esto piensa en que de repente tu foto podría llegar a estar en un catálogo importante que van a ver 200 tiendas en un país obviamente eso eso es verdad eso es lo que dice en auto es verdad siempre tenemos que preocuparnos obviamente de estar presentable en todas partes no es que sea en la pesca es que yo a ver claro a lo mejor yo no estoy con vestido ahora bien a reuniones no estoy vestido con una tenía de digamos de lara de mi corbata no es cierto pero pero estoy bien pero a lo que voy se va claro como como te comento no es andar tapizado en marcas no es andar con web es más allá que eso es como andar loco presentado y puedes andar con botas y bien está presentado como mucho claro que a lo mejor claro no tienen el mejor implemento pero andan presentados con lo que tienen pero andan bien o al menos de repente no se puede también si saca un pez yo lo hago por ejemplo muchas de las fotos que yo te envío y todo eso yo me preparo para la foto no es como que o sea que un pescado sácame la foto el tiro me preparo para la foto web medio me preocupo digo bueno está bien mi gorra está bien mi chaqueta está bien esto y eso yo creo que si es importante porque si nosotros lo queremos llevar al área profesional obviamente que en el área de juego en el área de amigos da lo mismo no es relevante no es importante para un instagram personal tampoco pero ya si te vas a meter a trabajar con empresas con marcas como estamos hablando acá sin sacar esta conversación de contexto dirigido a los prestados dirigido a las personas que quieren ser auspiciados claramente la imagen si va a importar por supuesto porque tú no sacas nada de ser un buen pescador y si tú quieres que alguien te apoye tú tienes que dar una buena imagen claro porque nosotros tenemos que dar una buena imagen y no es para una persona nosotros somos personas somos yo me dedico a esto y me dedico a importar esto para que todos chile lo conozca claro entonces nosotros no podemos dar una mala imagen para que los niños para que los que estén aprendiendo aprendan cosas que no que realmente a lo mejor no van a tener beneficios sino que nosotros como empresa queremos que las nuevas generaciones aprendan bien que haya un traspaso de información fidedigno que tampoco se digan mentira en la pesca porque esto es una cosa que a ver a nadie le importa si tú sacaste un pez grande chico mediano a mí sabes que me importa que si lo pasaste bien lo pasaste bien se proyecta también y eso se proyecta justamente en tus vídeos tú proyectas la alegría no importa todos nosotros nos frustramos obviamente cuando no pescamos estamos tres días cuatro días se va otra y ya ya para ir finalizando para ser un pro staff un influencer tuyo yo tengo entendido que tuvo auspicias también algunos personajes pescadores que no tienen canales de youtube muchos muchos que no tienen canales de youtube que no los conocen yo creo que los del medio los que los que seguramente están viendo este vídeo no los conocen son personas en caletas son personas prácticamente que viven del mar entonces a mí me ha llevado una muy linda relación o sea me ha llevado tener una muy linda relación con esas personas cada vez que voy una parte usted está ustedes conocen seguramente muchos conocen sectores como a ver sectores como populares pero yo viajo por chile por las caletas en el norte voy conozco muchos pescadores que no son famosos que no son nada pero tienen una influencia en su medio claro en su propio medio y eso hace que los demás en claro adquirir eso y no necesitan ni siquiera de repente tener redes sociales no tienen no tiene redes sociales pero si por ejemplo influencia como dices tú en su entorno en su radio que ese es como yo diría que ese es el influencia orgánico influencia orgánica es el influencia orgánico local claro que todos los siguen pero él no tiene redes sociales no tiene redes sociales entonces es una persona que está considerado como un buen pescador pero sin redes sociales claro entonces pero son personas a ver son personas que no tienen redes sociales pero saben leer el mar al revés y al derecho y son y de esas personas son las que uno muchas veces aprende y nos lleva a obtener mejores capturas en el pasar del tiempo porque uno va perdiendo conocimiento de personas que son lugareños claro que se conocen al revés y al derecho ahora nosotros traemos la modernidad claro nosotros somos especialistas en la modernidad y el lugareño lo mejor no especialista en la modernidad pero el especialista en encontrar el coto en la lectura del agua en decirnos hay que aquí siempre por lo general se ha dado con un sol claro o con el mar 1.4 claro entonces esos detalles y esas personas son demasiado valorables para mí en el fondo y son personas que uno absorbe ese conocimiento le queda y después lo aplica y uno también transmite trata de mejorar su pesca porque antes pescaba con un equipo x y ahora la pesca con un equipo x al cuadrado claro o sea mejora su pesca es más efectiva disfruta más y y puras cosas buenas la verdad para todo es un cruce de información te diría yo se va última preguntita y con esto finalizamos muchos pescadores dicen no a los próstata le regalan cosas no es que le envían todo de regalo regalo suena mucho la palabra regalo cuando tú estás auspiciado y amigas amigos míos yo te quiero decir pero así directamente o en la vida muy pocas personas regalan cosas así como el próstata está interesado la empresa también te interesa obviamente en que tal y como la empresa aporta el pescador el pescador el que es influencia o próstata tiene que obviamente aportar de cierta forma también a la empresa y eso es lo que te iba a preguntar se va tú en que buscas que te aporte por ejemplo un influencer por ejemplo con los acuerdos que tenemos nosotros y todo eso yo te puedo ayudar con fotitos de repente con vídeos el se va también me envía cosas para testeo esos regalos muchas veces son hoy en auto necesito que pruebe esto cómo funciona ya en este río cómo funciona por acá nada bien en que te tiene que aportar a ti un influencer justamente en todas esas cosas que con auto una buena foto no es cierto buena foto buena foto es importante porque de repente yo puedo a lo mejor fijarme en personas que no tienen tantos seguidores pero si sacan buena foto claro y nosotros tenemos nuestros propios seguidores claro qué más aparte es justamente entonces yo lo que necesito es alimentar las redes sociales y cómo se alimentan las redes sociales con buena foto y como yo no salgo a pescar todos los días del año porque evidentemente no me da el tiempo sino evidentemente lo haría claro no me da el tiempo entonces necesito que me entreguen una buena foto y bueno se nos había terminado la memoria del celular ya llevamos más de media horita hablando y íbamos en la parte que me comentaba y que a ti como empresario te gustaba que los próstata tendrían buenas fotos claro eso es una de las cosas primordiales porque nosotros con la foto nosotros subimos información y hacemos una red bastante didáctica para que las demás personas estén al tanto de los productos que nosotros hacemos entonces de repente hasta no es necesario que ustedes salgan en la foto en fin nosotros necesitamos una alimentación constante de material fidedigno claro que te como resumiendo que te generen contenido para las redes para tus catálogos para todo eso absolutamente todo eso y lo otro que es súper importante que porque también aparte de que sea entretenido y todo y obviamente algunos más técnicos no y si no es tan técnico nosotros como empresa yo yo me considero con el deber de entregar mi conocimiento a esa persona ya porque de esta manera entregando un conocimiento fidedigno nosotros vamos a mejorar la pesca en chile es la única manera de que nosotros no seamos mentirosos que no es que nos dijo este que era bueno que era mala no claro si ustedes tienen que investigar de esto esto un mundo esto un mundo bien grande que en el fondo si empezamos con cositas que yo creo está mejor está peor sin fundamento estamos mal y ahí en cualquier deporte nos va a ir pero como el ajo claro sé bueno ahí me fui para otro tema pero lo importante es que nos entreguen buen material eso es lo más importante mira voy a dejar mis dedos aquí tres cositas o consejos rápidos que tú le darías a un amigo que está empezando a hacer contenido para las redes como para que vaya escalando y en algún momento pueda de repente ser auspiciado por marcas importantes tres consejos tres consejos así como rápido primero el primero lo voy a hacer auténtico autenticidad autenticidad ante todo no le copias a nadie no le copias a nadie cada uno claro tiene una personalidad y si tu personalidad es una personalidad que atrae al público vas a hacer un youtuber o sea obviamente todos siempre rescatamos cositas de distintas partes pero no copiar así igual el estilo la personalidad hay personas que de repente copian todo todo es súper sano copiar las cosas buenas claro esto fijarse hoy éste tiene buenas imágenes yo para el canal siempre rescato de repente cositas y no necesariamente youtubers de pesca de otro que me gustan en general en general claro en general de los youtubers en general autenticidad número uno número dos es el número uno número dos tener buenas fotos ya o sea en tu en tus redes en la red en tus redes oye otra pregunta importante hay entre medio haciendo un paréntesis es importante que esa persona tenga como una red solo de pesca o que tenga de repente porque también imagínate si es un pro staff de tu empresa yo creo que no es bueno y no creo que te guste a ti como empresario que tengo una foto hermosa con un pescado y al lado tomándose claro que tenga buenas fotos no cierto que sea auténtico y que sea cuidadoso cuidadoso claro ahí cuidadoso con lo que tú estás mostrando porque aquí no estamos como dijimos anteriormente mostrando esto para la familia claro estamos jugando en las ligas mayores de la pesca justamente puede ser chistoso todo lo que quieran pero el mercado está funcionando así y nosotros tenemos que entregar una información linda a los consumidores linda a nuestro país porque si nosotros queremos que esto sea cada vez mejor si nosotros queremos que chile avance en la pesca nosotros tenemos que ser los ejemplos recuerden siempre que ustedes son los ejemplos para esas personas que están aprendiendo entonces si ustedes hacen las cosas mal las otras personas lo van a tomar como que si eso es natural claro y lo van a hacer mal entonces muy importante para un referente es ser un buen referente claro o sea se va que para ti por ejemplo una persona que tú dices o tiene una bonita foto entras a su instagram y tiene bon tres fotos carreteando una tomando ahí con los amigos en la plaza que lo cual me parece maravilloso todos lo hacemos pero para la empresa descartado claro el tema es que eso lo voy a hacer en tu manera personal en claro si tú te quieres dedicar a esto y quieres transmitir conocimiento a través de las redes sociales a las diferentes personas tenía que tener una buena carta de presentación justamente tienes que ser alguien pulcro último se va nos queda el último el último dedito el último era ese el último consejito no va a ser el segundo falta uno falta uno que crees tú que para ti como empresario buena foto en las fotos y podría ser responsabilidad y hay que ser responsable el tercero y el más importante lo más importante que va ligado a un cuarto que es de lo mismo es responsabilidad y constancia o en la disciplina la disciplina y disciplina chico no hay nadie que haya sido y no hay ningún deportista disciplinado que sea mediocre siempre la disciplina le gana al talento no sacan nada de ser una persona talentosa si no tienes disciplina la disciplina tarde o temprano le gana al maestro nosotros con disciplina podemos lograr todo tal vez no vamos a ser los mejores del mundo claro pero si vamos a estar dentro de los cinco muchas gracias y amigas amigos míos espero esta información les sea útil y nos vemos en un próximo capítulo de nauta aventuras canal un Gracias por ver el video.